Hola a todos, mi nombre es Ignacio Petirinazzi, soy un orgulloso granadino egresado de la Universidad de Granada y actualmente me encuentro en Boston, me encuentro en la Universidad de Harvard, he tenido una trayectoria a lo largo de estos años comenzando como no en mi ciudad natal en la que me formé en la Universidad de Granada, hice el grado de odontología, tengo un título de fellow, lo que sería algo así como seguidor de la Universidad, tengo derecho o tengo más que derecho tengo la oportunidad de poder tratar pacientes. Mi año de la Universidad de Granada por supuesto que tengo nostalgia de ellos, yo creo que todo el mundo tiene de alguna forma nostalgia respecto a esa época universitaria, creo que a una época que nos forma como persona, no solo como académico y en la que disfrutamos por todo lo que se hace fuera de la academia, de lo social y lo personal. Para mí sería un placer contar conmigo al cien por cien, si te falta cojo un vuelo para una semana solo y vuelvo a Boston, creo que es una oportunidad magnífica de alguna forma volver a lo que aquí los americanos llaman el alma mater, esa universidad que te dio todo, que te abrió las puertas, que te impulsó a llegar a donde cada uno hemos llegado. Para mí me gustaría tan solo aconsejar a estas personas que ahora egresáis de la maravillosa Universidad de Granada o en mi caso de la facultad de odontología, que sepáis aprovechar la oportunidad, así que por favor confiar, confiar en ello. Yo no pensaba que podía llegar a estar donde estoy, a esta universidad con tanto renombre y simplemente ha sido por que la Universidad de Granada me lo ha permitido, así que mucha suerte de nuevo y disfrutad de esta nueva etapa que tenéis. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.